En conferencia de medios, el jefe del Departamento de Sismo Tectónica del Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Edgar Alain Bautista Jiménez, informó que de acuerdo a la tabla de estadística sísmica a nivel nacional, en el año 2014 se registraron 7.422 sismos en México, de los cuales 2017 fueron en Oaxaca con una ocurrencia del total nacional de 27.18. Agregó que del año 2006 a 2014 se ha notado un incremento del 18.29% del número de sismos a nivel estatal, donde los estados de Chiapas, seguido de Oaxaca, son los que registran sismos arriba de una magnitud de 5. Señaló que en el caso de las regiones en Costa, Itzmo, Valle Centrales, Mixteca, Sierra Sur, Cuenca y Sierra Norte, es el orden como se registra una mayor actividad sísmica. Habla que ocurrieron nueve sismos de magnitud superior o igual a cinco, hacemos simple seguimiento de estos eventos y un comparativo con el sistema de alerta sísmica que nos permite validar y verificar cómo se comporta, cómo trabaja el sistema para dar alertamiento a la ciudad de Oaxaca ante la estadística oficial que nos muestra el Servicio Sismológico Nacional. Ya establecimos que tenemos actividad sísmica constante en nuestro estado, que podemos tener sismos moderados a fuertes y por lo tanto es necesario que tengamos un monitoreo constante de estos sismos que nos permitan tener un alertamiento anticipado para la ciudad de Oaxaca. Al respecto, el Instituto Estatal de Protección Civil propone realizar una serie de simulacros con la participación de la ciudadanía oaxaqueña para que se apliquen de forma correcta las recomendaciones en caso de un sismo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.